¿Qué es la odontología y la tecnología? Y hemos creado lo que es el sistema ICNOS. El ICNOS se compone de unas gafas de derivado aumentada. Estas son estas. El paciente se la pone. Y aquí hay dos proyectores que están proyectando ahora mismo en el centro de mi campo de visión una pantalla. Sin embargo, sigo viendo a vosotros. De tal manera que el paciente no se agobie demasiado en un mundo virtual. Y siempre pueda estar pendiente un poco de lo que le está pasando. Sin embargo, tiene opción de entretenerse con contenidos offline y online. Vídeos, películas, documentales, leer periódicos, ver el deporte, el partido del domingo. Y también tiene la opción de comunicarse con el doctor y hablar durante los tratamientos largos que no puede comunicarse porque tiene el instrumental del doctor o tiene por ejemplo mucha saliva o lo que sea. De tal forma que si yo le doy al apartado de hablar con el dentista, veo ahora mismo aquí flotando en el centro de mi campo de visión como si, no, cuánto falta, explicar el tratamiento, aspirar saliva y me estoy mareando. Y si le quiero preguntar al doctor cuánto falta... ¿Cuánto falta para finalizar el tratamiento? Pues hay un altavoz que habla por mí y esto ayuda muchísimo a la hora de comunicarse con el dentista, a la hora de que el paciente se sienta relajado, se sienta en control del tratamiento y pues aquí en la clínica Hernández estamos testeando esta tecnología como pioneros en la provincia de Castilla y León. Aquí tenemos por ejemplo explicar el tratamiento, aspirar saliva, me estoy mareando, sí o no, afirmativo, no negativo. Es un concepto un poco raro que alguien pueda hablar usando unas gafas y no usando la voz o levantando la mano de tal manera que estamos intentando combatir y destruir el estereótipo del dentista que da miedo, sino que cuando vas al dentista tienes que estar en control, tienes que poderte entretener, tienes que poderte comunicar con él, siempre. Y además tiene esta lente para que si el paciente quiere más contraste, quiere evadirse porque no le gusta ver el instrumental por ejemplo, le puedes bajar esto, pero si es un paciente que quiere estar pendiente de lo que le rodea, pues lo levanta. Para interactuar hemos dicho que hay un mando sensible al tacto y cuando yo paso mi dedo por aquí me he reflejado un ratón y puedo interactuar con esa pantalla. ¿Queréis probar el dispositivo para ver la calidad de la imagen? Sí, ahora yo te quería preguntar, entonces tú o bien puedes, hablar con el dentista en caso de que no puedas hablar, normal porque tengas cosas en la boca, o verte el partido, una peli, y olvidarte de que te están aquí haciendo... Exacto, entonces pasa muchas veces que los pacientes se aburren. O te relajamos, o yo, claro, yo que soy una loca de estas cosas... O pues o sea, el correo electrónico, lo que te apetezca. Lo que realmente quieras. Mira, tienes un apartado de contenidos offline, que hay vídeos y libros y revistas, sino hay un apartado de contenido online, que hay Google, entonces puedes buscar lo que quieras, te vas a YouTube, o te vas a lo que te gusta, hay un apartado de vídeos, de lags, deporte, música, hay un apartado de periódicos y revistas, para que tengas siempre las noticias del día, básicamente. Tienes el marco aquí, el país, por ejemplo, varios, pensarosa, un poco de todo. Y en caso de que sean personas mayores, que igual no tengan este control, si es una persona joven, imagino que se podrá programar un... Entonces, nosotros lo hemos probado hasta ahora, desde los 6 años de edad hasta los 65. Hemos visto que es un dispositivo bastante intuitivo y todo el mundo consigue usarlo. Sin embargo, si hay gente mayor que no, a lo mejor, no se maneja muy bien con la tecnología, pues le podemos poner, seleccionamos nosotros, los odontólogos, un vídeo, un documental, lo que quiera, y pues él lo puede disfrutar también. Claro, o sea, que también se puede dejar para... Claro, porque un niño de 6 años seguro que tiene mucho más manejo de esto que... ¿Y cómo lo maneja el paciente? El paciente, pues tiene un mando... Ah, con un mando en... Ah, con ese de todo. Ah, con ese... Ya, ya, ya. Ah, aquí, lo que le vale. Es como un ratón. Un ratón. Ah, un ratón. Ah, ah. No, no tiene que verlo. Ya, ya, lo pruebas ahora. Porque lo veas de la cuenta y es la cabo. Ajá. Y Mariano, para la consulta, cuéntanos... Pues yo, muy ilusionado, porque la verdad, conocí a Cristian en el último curso que hicimos hace 15 días en Madrid, me hablaron de él, me encantó el proyecto, porque nosotros habíamos tenido gafas hace ya 10 años o así, pero claro, no ya con el acceso que hay a Internet, las posibilidades que son enormes. Yo creo que se está abriendo un campo y la hemos probado, ya llevamos con ellas esta semana y la gente está encantada, porque es que se le hace la consulta mucho más amena, mucho más corta, están encantados porque eso, hay gente que te gusta un documental de animales, nos decías el otro día, lo que te aperezca, el marca, las opciones son infinitas. Y para los niños, imaginaos, con el dibujo sí es mucho más agradable. Fíjate, es que las posibilidades, yo creo que, y vamos, por ejemplo, nosotros que nos gusta mucho cuando escaneamos la boca del paciente con un escáner 3D, lo van a poder ver en la misma gafa como toda, escaneamos toda su boca, o sea, fíjate, increíble, estamos encantados. ¿Y qué dicen? Esta idea, aparte de unir un poco, bueno, vosotros que sois odontólogos y la pasión por la tecnología, ¿cómo llegáis a esto? ¿Por qué surge esta idea? Surge principalmente porque vimos que a los pacientes, pues a nuestros pacientes, durante las primeras prácticas, no les gustaba nada ir al dentista. Entonces, queríamos realmente ayudar a nuestros pacientes primeramente. Luego vimos que era un problema de la mayoría de la población, entonces hemos intentado alargar un poco el campo y ayudar a más gente. ¿Cómo hemos llegado a esto? Primeramente, tuvimos un prototipo y lo testeamos con unos 60 pacientes. A la gente le gustaba, entonces nos apuntamos a un concurso de jóvenes con ideas, se llama Explores del Santander, patrocinado por Santander. Y entre 2.000 proyectos a nivel nacional, llegamos a ese concurso, llegamos a los primeros 10 de ese concurso y fuimos a Silicon Valley, en San Francisco y en Boston. Después de un periodo de formación ahí, a la vuelta, la Universidad Alfonso X decidió ayudarnos aún más, apoyarnos en este proyecto, participando en nuestra startup y a partir desde marzo de este año, del 2017, del año pasado, llevamos entregando las gafas a los primeros doctores, a los pioneros que, como el Dr. Mariano, quieren apostar por este tipo de tecnología y quieren apostar por ayudar a sus pacientes a tener una experiencia más agradable. Esos no son los primeros en Estrella y León, pero ¿dónde lo utilizáis? Ahora mismo tenemos algunos early adopters en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, algunos en Galicia, en Santander y en Estados Unidos un par y en Italia también. ¿Cómo lo has llamado? Se llama Ignos. Ah, vale, no, entendí otra cosa. Y acabas de venir ahora de Dubái. Sí, he estado en Dubái la semana pasada para enseñar el producto ahí y la verdad que le encantó muchísimo y ya tenemos algunos buenos contactos ahí para empezar a distribuir en Emirates Árabes, la verdad que sí. No, 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 es que yo esto de los médicos… Los dentistas no te dicen tampoco. No, pero se le acorta mucho el tiempo a la gente. Pero esto es muy fácil de utilizar. Fácil. O sea que… Que lo podemos usar cualquier… Sí. Nosotros hemos dado a todo tipo de gente y… pero encantado, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, porque un niño y una persona mayor… Y bueno, pero si la gente es el que le gusta, el que no escucha música, el que no un documental… Y si no se lo dejas puesto… Y si no fuera, y si no el que no te mira en marca… Vamos. Está estupendo. Claro, yo es que tuve unas… Para mí los libros, ¿sabes? ¿Ves? Y no tiene nada que ver las que tuve yo hace diez años con esto, pero vamos, nada. Qué bien se ve, qué bien se oye… Porque es que los abuelos tienen que flipar. Sí. Los abuelos, ¿que empezarían pillando al dentista? Sí, con… Que no hacían ni anestesia. Claro. Es verdad. Claro. Con esta comodidad… Y aparte, ¿te ponen el swing? Sí. Además, el sitio…